Sí, hay mucho miedo porque la gente ahora no quiere salir de su casa y a veces ni al trabajo quieren ir por motivo de la ley. Desde que vine a este país vine a trabajar duro hasta ahora en los techos, en el roofing y hasta ahora he andado trabajando duro. Y pienso yo que hacemos mucho aquí la economía aquí en este país nosotros, agentes inmigrantes. Básicamente todas las personas que están viniendo quieren saber más sobre qué fue lo que quedó en la ley, cuáles son algunas protecciones que puedan tener. Solamente les decimos protégete, sino que también les dejamos saber cuáles son los recursos que hay y qué hacer, pero no hacer el caos, aunque en realidad el caos es la ley. Pero esto nos afecta mucho porque yo llegué desde el 99 y no he ido a México porque no tengo papeles.